Una red hidrométrica, una red de sensores de nivel en las presas y se está viendo la posibilidad también de incluir algún sistema de videograbación para seguridad en el tema de las presas. Cuando veamos sobre todo aquellas presas donde ya estamos llegando a los niveles a los niveles de aguas máximas ordinarias, entonces tener la posibilidad de abrir un contacto visual con la presa y ver la condición real del almacenamiento, independientemente de a tiempo real. Obviamente ese tipo de instrumentos va a ser en una segunda etapa. La primera etapa es hacer la instrumentación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 72 estaciones climatológicas automáticas en toda la región Pacífico Norte. Estamos hablando de ya la distribución en la región. Tres estaciones caen en el estado de Chihuahua, siete en Durango, dos en Nayarit, 59 en Sinaloa y una en Sonora. Obviamente la mayor parte de la región es el estado de Sinaloa. Estamos hablando también además de 91 estaciones hidrométricas que vamos a estar midiendo a tiempo real, sobre todo en aquellas cuencas de respuesta rápida, que ya sabemos cuáles son. Vamos a tener información de cada 10 minutos, su variación, su comportamiento. Eso nos va a ayudar mucho en la toma de decisiones en cuanto al manejo y la parte de coordinación con Protección Civil. Estamos hablando también de esas 19 estaciones de medición de nivel de empresas que te comentaba. Y todo esto estamos hablando de un total de 182 estaciones y de una inversión de más de 200 millones de pesos para la región. Ahorita estamos en el proyecto de implementación. Ya el proyecto lo coordina a Oficinas Centrales de la Conagua. Es un proyecto a nivel nacional. La información se va a recopilar cada 10 minutos. Se va a transmitir dependiendo de las coberturas de cada sitio. Va a ser vía satélite, por internet o vía telefónica. Dependiendo de la cobertura que tenga cada uno de los sitios. En aquellas cuencas que te digo de respuesta rápida, vamos a procurar que la información se actualice cada 10 minutos. Y en aquellos parámetros que no sean tan relevantes actualizarlos a cada 10 minutos, los vamos a actualizar cada hora. Pero sí va a tener la opción de tener una actualización de datos de cada 10 minutos. Y esto ya lo estamos, ya lo permeamos con algunas dependencias del gobierno federal y específicamente con la protección civil del gobierno del estado de Sinaloa. Ya tuvimos una reunión de coordinación. Y de manera conjunta estamos identificando esos sitios para las estaciones climatológicas. El tema es que estamos buscando que estén en predios federales, estatales o municipales. No particulares. No particulares. El tema es que una vez que se identifiquen los sitios, se autoricen, se va a hacer la instalación y se va a hacer un acuerdo, un convenio con la institución, ya sea con el municipio, con la institución estatal o federal, donde esté la instalación, pues para asegurar la continuidad de datos durante los próximos 10 años. Va a ser un contrato a 10 años. Entonces, el tema es asegurar la continuidad de la información, así como se hizo en el caso de calidad del agua. Así se quiere hacer también aquí. Y el tema es que en esta primera etapa son estas variables climatológicas, hidrométricas y posteriormente el tema se va a ir más allá hacia la parte de aguas subterráneas, monitoreo de la evolución de las aguas subterráneas y también el monitoreo de la evolución de calidad del agua. Pero eso va a ser más adelante. Ahorita la etapa que ya está autorizada por la Secretaría de Hacienda es este paquete, es este RENAMA, que ya tiene prevista para esta región Pacífico Norte, las 182 estaciones que te comentaba. ¿Esos recursos son únicamente estatales o los estados van a participar con algún otro? No, son recursos federales, todos son recursos federales. Precisamente ese es uno de los temas que queremos comentar, porque una de las entidades federales que está, bueno en este caso estatal, que está participando en la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación Pública y Bienestar, ellos lo que tenemos que sensibilizarlos, que es un proyecto donde toda la inversión, mantenimiento, obra de protección, todo, todo es a cargo de la Comisión Nacional del Agua. Las dependencias, las entidades, los municipios que nos lleguen a autorizar, no van a incurrir en ningún tipo de gasto de nada. Lo único que les estamos pidiendo, que nos aseguren que no vaya a haber vandalismo en las estaciones, porque eso sí implicaría un costo muy alto. Estamos hablando de estaciones, estaciones muy sofisticadas, muy completas. Estamos hablando casi del orden de un millón doscientos mil pesos por cada estación. O sea, son estaciones muy, muy... Entonces van a buscar espacios en planteles educativos rurales. En planteles educativos rurales, en instalaciones de protección civil, en instalaciones federales que ya tenemos, afortunadamente en todo el estado de Sinaloa, pues tenemos muchas oficinas de distritos de riego, tenemos instalaciones de gobierno federal y ya tenemos ubicados prácticamente 59 de los 72. Ya tenemos prácticamente ubicados 59 sitios. Y entonces el tema que sigue es que nos den la anuencia para poder armar, para poder darle la información y oficinas centrales ya integren los paquetes de concurso. ¿Me puede recordar cuál es la importancia de este tipo de instrumentos? Bueno, el tema es que no solamente las instituciones tengamos información en tiempo real de las variables climáticas de la región. Hablando del tema de seguridad hídrica, que es uno de los temas que más nos preocupa en esta región, tener información del escurrimiento en los ríos derivados de los mismos fenómenos meteorológicos y la evolución a tiempo real de las presas en cuanto a sus almacenamientos, que eso nosotros lo hacemos con personal ratificado, lo hacemos con personal también propio de la institución de Conagua. Entonces, pero esto va a ser todavía dar una mayor cobertura, que es lo que hemos platicado desde el año pasado, que lo que nos está faltando en la región es tener una mayor cobertura. Tenemos puntos donde ya sabemos que se presentan, por ejemplo, temperaturas muy bajas. Surrutato es un ejemplo de ellos. Surrutato tenemos un personal ratificado que eventualmente nos reporta la información, no se captura de manera diaria. Son sitios que están muy alejados, que forman parte de los famosos gratificados. Pero con esta red vamos a poder tener un punto de transmisión a tiempo real, independientemente de que la misma medición directa que hacemos nos va a ayudar a ir calibrando precisamente el correcto funcionamiento de las estaciones automáticas. Vamos a poder tener un conocimiento detallado espacialmente y temporalmente de estas variables climáticas. Nosotros sabemos que ahorita en esta época del año no nos preocupa tanto la precipitación, pero sí nos interesa las temperaturas mínimas. Las temperaturas es un tema que preocupa, el tema de las heladas, el tema de granizadas, que puedan también afectar la parte de la actividad agrícola y también afectar a la población. Y ya cuando se presenten los fenómenos meteorológicos, pues ya el seguimiento en los cauces, en las presas y en nuestros puntos de emisión. Entonces, ya lo comentábamos, insisto, en el tema de que sí nos hace falta una mayor cobertura de información, de datos, de estas variables climáticas. Con eso vamos a poder dar una respuesta más oportuna hacia las áreas de protección civil y poder dar la recomendación pertinente en una mayor cobertura en todo el estado. ¿La concentración de esos datos dónde van a estar? ¿Van a estar centralizados o aquí mismo? Es un servidor a nivel central que va a integrar toda la información, pero nosotros vamos a poder hacer la consulta y la idea es que más adelante esa consulta sea abierta a todo el público. A ver una página de internet para que puedan consultar. Así como existe la página del Servicio Meteorológico Nacional, tú puedes entrar y ver la estación y puedes ver las variables que se están registrando en la última hora y en paquetes de seis, porque son datos de cada diez minutos. Te lo reporta cada hora y te manda el paquete de seis datos. Estos mismos serían, pero tengo entendido que en la primera etapa vamos a hacer esa calibración, ya que esté consolidado todo el sistema, se va a abrir a la consulta. ¿Hay un plan estratégico para que sea multianual el presupuesto? Así es. Para que no se caiga... Sí, está contemplado con la Secretaría de Hacienda que esto es un proyecto multianual. Estamos hablando de un proyecto de instrumentación muy ambicioso y además de la instrumentación, lo que te comentaba es operar y mantener esa red durante diez años. Ese es uno de los temas que hemos platicado. Tú puedes tener una red, instalar, implementar una red, pero si no tienes recursos para el mantenimiento, como lo que le pasó a este INIFAP. INIFAP desarrolló una red muy importante, una red meteorológica muy importante, que inclusive a nivel nacional hace diez años, para nosotros era muy importante hacer un comparativo del pronóstico del meteorológico, el pronóstico del INTA, el pronóstico del INIFAP. Para nosotros era muy importante. Y de repente se le cayó toda la red, se cayó toda la red por falta de mantenimiento y es una red que ya no transmite información. Entonces es una inversión muy grande y lo que no queremos es que se genere una inversión y que a los tres o cuatro años ya esté ociosa. ¿Se van a utilizar esos restos de esas casetas meteorológicas o va a ser equipo totalmente nuevo? Ahora, la red actual va a seguir funcionando. O sea, la red actual va a seguir funcionando. Aquí en la región solamente tenemos ocho estaciones meteorológicas automáticas y las estaciones sinópticas meteorológicas. No es una cobertura tan amplia como en otras regiones, pero el tema es que esas van a continuar. La red climatológica convencional va a continuar. La red hidrométrica convencional va a continuar. Esto es para tener una mayor cobertura de datos y sobre todo tener la información a tiempo real. Y vamos a poder tener la variación instantánea de todos los parámetros que nos interesan a tiempo real. Temperatura, humedad relativa, dirección e intensidad de vientos, dirección e intensidad de ráfagas, escalas en los ríos y niveles de almacenamiento en presas. Son nueve variables.